Buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien desde hoy. Aquí dorman. Son las... 4.24. Tengo una pinche cara, matenme. A esta hora se levanta uno para ir al CAF. Hay que bañarnos, hay que desayunar. Y pues... Pues vamos, ¿no? Vamos a tomar agua porque... Tengo sed. Vamos a echarnos un baño. Un bañito, gente. Aquí estamos. Bien happy, bien sensuales. Suculento. Me siento bien puteado. Pero poco a poquito nos vamos despertando. Sí, poco a poquito. Vamos a echarnos un bañito aquí en super sensual. Ducha chingona. Super chingona patenta por Lunam, obviamente. Para que... Ahí, ahí. Pues nos echamos un baño, gente. Y continuamos. Vamos. ¡Gracias!